Gracias Francis, gracias Wagner, gracias Carolina y al Dr. Amado desde su casa. Hoy quiero compartir con ustedes una posible solución de fórmula de cómo irse reintegrando a la parte económica de acuerdo a una investigación que hizo un instituto en Israel, el Instituto Weisman. Pero primero quiero tratar algo local y es lo que está pasando en Aguayo, nuevamente Aguayo. Sale en un video grabado por la persona que está allá, incluso con amenaza de quitarle sus celulares también. Algo ahí que quiero compartirlo con ustedes. Vamos a darle audio. Saludos, buenas tardes. Estamos aquí en el proyecto Aguayo. ¿Cómo que se llama? El municipio de... Senovín. Senovín. Yo tengo aquí 47 días y no se me ha dado ningún tipo de resultado. Vamos a ver que hay que tener asuntos con nosotros, porque no sé si es un negocio que tienen por nosotros aquí o qué es, porque además vienen como los pueblos. Darles comida a uno, agua y por ahí mismo. No le dan ninguna consultación a uno ni nada. Aquí hay militares, están desesperados por sus familias, aquí hay muchos civiles, gente que tiene en su familia enfermedades, gente que está al grito aquí, nadie quiere hacerle caso. Aquí no tienen que estudiar un paso para allá antes, ni nadie para atrás, eso cual. Vamos a ver si nos meten manos, nos meten gente aquí, que esto está feo, vamos a salir de aquí, esto nunca ha sido más. Nos han traído para acá, nada más, nos han traído para acá, nada más comida, comida tenemos nosotros en nuestra casa. Nos dan pastillas genéricas, yo sufro del corazón y si me pongo mala, es una muerte segura, porque aquí nosotros no tenemos los primeros auxilios. Nos tratan como animales, nos miran la comida como si fuéramos perros y puercos. Y uno aquí está militarizado como preso. Si trajeron a uno para acá y nos libramos del coronavirus, y el dengue nos va a matar. Con mira los moquitos que tenemos. Y nadie nos trata como niños porque no nos dan respuesta. No nos dicen nada a ninguno de los pacientes. Yo tengo para decirme que yo vine en el hospital aquí, en el proyecto Amai, y vine negativo. Y aquí cogí el virus, y me di positivo. Me hicieron la prueba, salí positivo. Después, como a los 21 días, me lo hicieron. Y ya yo tengo 12 días que me lo hicieron. Y todavía no están encontrando algunos resultados. Por ahí hay unos cuantos policías que también se le hicieron. Vienen 16 días hoy y no le están los resultados aún. Aquí lo que tienen es un negocio con esto. Vayan a ver si los que están afuera pueden hacer algo común, porque estamos altos, donde está mal esta gente. Hay un coronel ahí, un tal de lluvier, que está metiéndole descuento a uno que mañana, que mañana, que pasado, y nunca llegan. Mañana lo que van a hacer es que están afuera con uno, por favor. Yo tengo el mismo tiempo aquí que llegamos juntos. Y tengo la misma camarera, calamidades, que pasa un trabajo aquí. Tengo mi casa, tengo mi familia, y aquí pasa un trabajo. Igual que los policíos, muchas gracias. Yo estoy aquí desde hace ya como 14 días. El coronel dice que la prueba no está en acá y siempre no tiene cuenta. Yo llamé a la provincial y me recibió una muchacha y me dijo que es mi prueba. Me preguntó con mi nombre y mi número de cédula y me dijo que mi prueba ya estaba aquí en Aguayo, en el proyecto Aguayo. Entonces nosotros queremos saber, sea lo que sea, que la respuesta de nuestra prueba, sea positiva o negativa, pero queremos saber nuestra prueba, queremos saber nuestros resultados. Van a llegar a nuestros barcos. Aquí vemos gente que tenemos responsabilidades. Tenemos nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, y nuestro compromiso en la calle, que tenemos que buscar dinero para mantener esta familia. Nosotros no podemos estar aquí, aquí, porque hay piedra. Nosotros necesitamos nuestra prueba y que nos manden a nuestra casa. ¿Hay gente que se ven bien? Sí, sí, aquí se evidencia algo. A Aguayo hay muchos mosquitos porque es una zona arrocera, una zona productora, y ahí mismo detrás hay varios canales que es un foco de producción de mosquitos porque también la contaminación no permite que haya ni siquiera peces. Pero bueno, aquí lo que se está ventilando es la eficiencia del manejo de esta pandemia. Estas personas que están ahí en cuarentena, en este lugar de Aguayo, hacerle la prueba, despachar a la casa aquellos que son negativos, eso no debe de tardar tantos días, semanas y quince días, eso no puede ser. Aquí hay un problema de eficiencia. Atención al Ministerio de Salud Pública, atención a la Directora de Salud Pública, atención a la encargada de la provincia de Duarte y estos casos de pandemia. Es un escándalo innecesario lo que se está haciendo, lo que se están buscando. Simplemente, lleguen a la eficiencia. Es simple. Pruebas a todos los que están ahí, los que están negativos que se vayan a su casa bajo el sistema de protocolo y de cuarentena que puedan tener. Pero no continúen con eso, no continúen con esos escándalos innecesarios. Lo otro es el mapa de seguimiento de lo que está pasando a nivel mundial con esta pandemia. Ya estamos, ahí está el mapa, en 4.226.067 casos y 292.003 muertes. Eso es a nivel mundial. Hay un foco fuerte en todo lo que Europa, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y en América, que ya América superó al continente europeo. ¿Qué es lo que se da con estos casos? Puede ser que aquí en San Francisco de Macorís nos hayan cogido como conejilla de India, experimento de laboratorio. Puede ser. Puede ser que hayan cogido a Estados Unidos. Puede ser que hayan cogido a Europa. Y así en cada una de las naciones están haciendo experimentos, porque la verdad es que se desconocen muchas cosas del virus. Y dentro de todos los países que están infectados, que son muchos, por eso se llama pandemia mundial, hay un país que ha ejecutado un plan que se llama Austria, que es el plan que el mejor resultado ha dado hasta la fecha. ¿En qué consiste? Bueno, el Instituto Wisman de Israel plantea la fórmula 10.4. Ahí tenemos los niveles de mortalidad por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos son 25.1. Reino Unido es 48.7, que es bien alto. Italia fue bien alto, 51. Francia 41.5. España 57.5. Hasta ahora, pueden ponerme la anterior. La anterior. Ustedes, la que tenían anterior. Ahí tenemos España 57. Y tenemos a Bélgica con 76,3, que es una de las incidencias más altas en mortalidad por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos como en tres, algo así, estamos bajos, comparados con el mundo. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta fórmula 10.4 que promueve el Instituto Wisman de Israel? Es un equilibrio entre lo que es la economía y lo que es la salud. Este dilema en el que nos encontramos nosotros, cómo cuidar la salud del pueblo y cómo tener equilibrio también en la economía, para que no perjudique a la economía tanto, porque es insostenible para la economía de todas las naciones del mundo, pero más para la de nosotros. Una economía pequeña, una economía dependiente, y estamos en problemas. Entonces, para encontrar ese equilibrio, ellos proponen la fórmula 10.4. Y esto es 10 días de cuarentena y 4 días de trabajo. Y tiene lógica. El número de reproducción básico, que es el R.O. en inglés, nos da a nosotros que bajo esta fórmula, el individuo puede contaminar menos de un por ciento. A lo sumo, puede llegar tres contaminaciones por organismo contagiado. Y al momento de tener 10 días en cuarentena, pues pasa su proceso. Cuatro días de trabajo, durante esos cuatro días de trabajo, pueden sentirse algunos síntomas, y van a cuarentena en los 10 días posteriores a los cuatro días de trabajo. Y se puede recuperar en la casa. Para buscar un equilibrio en lo que es economía y lo que es la salud del pueblo. No quiere, Fulvio, de una verdadera planificación y seguimiento. Que entonces tendríamos aguayo con una proporcionabilidad de trabajo que debe ser cumplido. Por eso yo decía, no basta con que hagamos un plan de cierre total de 24 horas o de cuarentena. Si no tenemos una persecución de un resultado. No, no, no. Para esto hay que ser disciplinado en las estadísticas. Acuérdate que el aumento de contagio es exponencial. No es uno más uno. Es exponencial. Es al exponente que va. Y una persona, cuando menos contamina, contamina tres. Y mantener eso por debajo de ahí es que se necesita mucha disciplina. Por eso la necesidad de llegar a un equilibrio entre lo que es la economía y lo que es la salud. Muchos países que han abierto, como Corea del Sur que apuntaba Yer-Yang al principio, han tenido que retroceder otra vez a cuarentena por los focos que se han producido. Entonces, para evitar todo esto, este instituto ha interpretado, que la mejor fórmula, la que mejor resultado ha dado, que lo ha aplicado Austria, es la fórmula 10-4. Diez días en cuarentena y cuatro días de trabajo. Y si en estos casos que nosotros desconocemos tanto, hay ya fórmulas que han dado resultados. Y es el dilema de todos los gobiernos. ¿Cómo ir flexibilizando para ir motorizando la economía nacional? Ojalá que pongamos atención a esto. Y tal vez sea sabio, inteligente, aplicarlo en nuestro país para proteger la salud del pueblo, pero también proteger la salud económica de la nación. Muchas gracias. Así es. Gracias, gracias a Julio por su comentario del día de hoy. Vamos a leer algunos WhatsApp, opiniones de la gente antes de irnos a la pausa.